Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una clase más. El día de hoy comenzamos a trabajar con quinto grado en asignatura de matemáticas con el tema del perímetro de los polígonos. Explicamos que el perímetro de un polígono es igual que la suma de la longitud de todos sus lados, es decir, la longitud de todo su contorno. Y por ejemplo, tenemos los siguientes, observa, tenemos esta figurita y tiene cuatro lados. Dos. Si quiero buscar el perímetro, aquí yo tengo ya una medida establecida, cuatro centímetros. Como son lados iguales, por lo tanto, lo que tengo que hacer es sumar cada uno de los lados y como tiene cuatro lados, cuatro por cuatro, dieciséis. Ahora tenemos el siguiente. Observa. Y lo que vamos a realizar es lo mismo, sumamos los lados. Establecemos una fórmula. Perímetro es igual, ¿cuántos lados tiene? Tiene tres, entonces lado más lado más lado. Realizamos la sumatoria y nos da treinta y seis centímetros. Ahora en el cuaderno vas a realizar lo siguiente. Y aquí están. Uno, dos, tres y cuatro. Y bueno, esto es lo que realizamos en matemáticas. En la clase de quinto grado trabajamos con la asignatura de ciencias naturales con el tema del material conductor y material aislante. Recordemos cuál es el material conductor y el material aislante en un circuito eléctrico. El material conductor es aquel que permite el paso de la energía eléctrica. En el caso del material aislante es aquel que impide que la energía eléctrica se propague a través de ese circuito y evitemos un accidente con la energía eléctrica. En el cuaderno lo que me iban a realizar es un dibujo de cinco objetos conductores de la energía eléctrica y cinco objetos aislantes de la energía eléctrica. Y bueno, esto es lo que se realizó en ciencias naturales. Lo que se realizó en la clase de español de quinto grado se trabajó con el tema de los estereotipos y se realizó las actividades de la página 302, actividad 1, 2 y 3, de acuerdo al estereotipo de cada personaje. Después se realizó la actividad de la página 130 del libro CEPDE Español. Tenemos una tablita acerca de cuentos, fábulas y leyendas y tenemos diferentes cuentos. Tenemos aquí una fábula y tenemos aquí una leyenda. De cada uno vamos a escribir los personajes principales de estas historias y me van a describir sus estereotipos. En el caso de Caperucita Roja, personaje Caperucita Roja, nos describen que ella es una niña ingenua que va a visitar a su abuela. Y así con cada uno de esos dependiendo a la historia que pertenece. Y bueno, esto fue lo que se trabajó en español de quinto grado. De tarea de caso para quinto grado quedó lo siguiente. Van a trabajar con el libro Detectives Matemáticos en la página 50. De tarea de Ciencias Naturales quedó trabajar con el libro Guía en la página 358 y 359. Por último, trabajar libro Guía de la asignatura de Español en la página 303. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Gracias, nos vemos en la siguiente clase.